...número 13, lo que está diciendo, ojo a Marco Llorente porque este chaval criado además en la cantera de las rozas del Rayo Majadahonda, se habla de todo, de que tiene un futuro como jugador, unas trazas en la familia, gente lógicamente, pero unas trazas de jugador impresionante. Desde luego la genética la tiene y bueno, lleva ya años en la cantera del Real Madrid, está ya en una edad fantástica donde esas expectativas genéticas las está corroborando en la categoría juvenil y pues eso le ha llevado a tener la oportunidad de hacer esta pretemporada con el primer equipo y a gozar de estos minutos que desde luego le van a permitir mostrarse todo eso que está desarrollando en su equipo juvenil Así que son cosas muy buenas para que los procesos tengan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!